RCR Vamos a tomar contacto a esta hora, agradecemos al doctor Rubén Vargas, ex ministro del interior, por la atención a RCR. Doctor Vargas, muy buenas tardes. Lizardo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, un fuerte abrazo a todos tus reescuchos. Sí, doctor. Hoy ya se ha promulgado esta ley que fija el procedimiento excepcional para una rápida expulsión de extranjeros. Mucha gente se pregunta cómo va a ser este procedimiento, porque no hay detalle, ¿no? Cómo se va a realizar estas expulsiones para los extranjeros que no tengan la documentación necesaria o que cometan algunos delitos. ¿Tiene usted conocimiento cómo se realizará? Porque incluso ayer los gobiernos de Ecuador y Colombia están sugeriendo que se haga vía aérea a su país de origen. Sí, bueno, en general, por alguna razón, probablemente llevados un poco por el aplauso fácil y el populismo, los gobiernos han estado recurriendo a promesas vinculadas a la población migrante, especialmente a los venezolanos. Recordemos que Pedro Castillo, durante sus discursos a la nación, su discurso de investidura, dio un plazo de 48 horas para que todos los extranjeros, especialmente venezolanos, abandonaran el país, porque si no, les iba a caer el guante. Eso fue la propuesta, eso fue la amenaza del señor Pedro Castillo. Pero lamentablemente pasaron 48 horas, pasaron cuatro meses, pasó el tiempo y no hizo absolutamente nada. Se sumió en la incapacidad y en la corrupción, que ya todos ahora sabemos su magnitud. Luego, ahora se está nuevamente con este discurso de expulsión para los extranjeros que no han saneado, que no han regularizado su situación migratoria. Y lo que se conoce es que en el plazo que se ha dado, en el plazo de la amnistía que ha dado el gobierno central a los extranjeros para que regularicen su situación migratoria, habrían regularizado, digamos, exagerando y redondeando, 250 mil extranjeros. ¿Ya? Redondeando. Claro. 250 mil. Es un poco menos, pero vamos a darle y decirles que son 250 mil. Pero sabemos que la migración venezolana, solamente la venezolana al Perú, ha sido más de un millón y medio. Entonces tenemos más de un millón de venezolanos en situación migratoria probablemente irregular. La pregunta es, ok, que no sean un millón, que sea la mitad, 500 mil. ¿Hay forma de expulsar a 500 mil venezolanos del Perú? La verdad me resulta bastante difícil pensar que aguante logística y presupuesto para hacer esas expulsiones. Todo esto, ¿qué es lo que pretendo decirles? Que en verdad nuevamente estamos cayendo en esa demagogia de las promesas y de las acciones que van un poco dirigidas hacia la tribuna a buscar el aplauso, pero no son medidas efectivas. No son medidas que van a ayudar a resolver los problemas de inseguridad. Una vez caen al saco del populismo, ¿no? Este tipo de medidas, que no sé si se llegará a cumplir como usted me dice, porque se tendría que tener la capacidad logística necesaria y sobre todo el presupuesto, porque, doctor, para el conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, estos viajes, estos gastos, ¿lo realizaría el gobierno peruano? No, sí, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Este procedimiento está a cargo principalmente del sector interior, a cargo de migraciones, de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que trabajaría de la mano con la policía, con la policía especializada, es decir, con extranjería. Ambos tendrían que realizar el trabajo administrativo, el famoso procedimiento administrativo sancionador, y que después de una detención de hasta 48 horas, se supone que el extranjero irregular tendría que ser expulsado a su país de origen. Y, claro, la expulsión de un extranjero, en este caso, a un país sudamericano, el presupuesto para cada expulsión, para la expulsión de una persona, bordea más o menos en 2.000 dólares. ¿2.000 dólares por persona? Por persona, así es exactamente, ese es el presupuesto que se utiliza. Claro, ahora esto se va a dar por grupos, ¿no? Si es vía aérea, pues, es totalmente costoso. Y solamente estamos, usted ha hecho un análisis estadístico solamente de venezolanos, pero no estamos hablando solamente de venezolanos, sino de extranjeros que tengan los documentos irregulares en nuestro país. Bueno, con eso se complejiza mucho más, porque obviamente que el número va a crecer. Bueno, pero pongámonos en la hipótesis, pongámonos en el escenario de que, de acuerdo, por esas cosas increíbles que a veces pasan, este procedimiento y todo lo que está pensado en torno a la expulsión funciona y logramos expulsar a 500.000 extranjeros, ¿ok? Pongámonos en ese escenario, en ese hipotético y casi idílico escenario. La pregunta es, ¿qué impide, qué impediría a esos 500.000 volver a ingresar al Perú? ¿Las fronteras están adecuadamente cuidados para que no vuelvan a entrar? No, nuestras fronteras son una coladera. Podría ser un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué no volverían a entrar esos 500.000 que fueron expulsados u otros que están todavía en pleno proceso de migración, siguiendo la ruta desde Venezuela, pasando por Colombia y por Ecuador? Entonces, creo que necesitamos nuevamente pensar en serio, hablar en serio y tratar de resolver los problemas en serio, porque este problema de la inseguridad está matando a peruanos, está matando a peruanas, está secuestrando y está extorsionando y necesitamos definir una estrategia con un poquito más de responsabilidad. Ahora, doctor, en cuanto a estas expulsiones que ya se tienen que dar en los próximos días, porque ya se promulgó esta norma y se ha dicho que se van a dar después de 48 horas, ¿no?, de promulgada la norma en el Diario Oficial del Peruano, ya se publicó el día de hoy. Jorge, el presupuesto tendría, primero que contar, tendría que tener un presupuesto y lo tendría que dar a conocer el propio Ministro de Economía y Finanzas, ¿no?, porque no estamos hablando de poco dinero, como usted lo ha dicho. No, en absoluto, no estamos hablando de poco dinero y, como dije, es más o menos 2.000 dólares por persona. Y sí, además, hay que recordar que estas expulsiones probablemente tengan que darse solamente por ruta aérea, es decir, por avión, porque ya han adelantado las autoridades ecuatorianas y colombianas que las expulsiones se realicen vía aérea y no utilizando sus rutas terrestres, sus territorios. Entonces, frente a esa decisión, entonces, obviamente que va a ser difícil trabajar en lo que en algún momento se dijo como un corredor humanitario por donde se les devuelva. Eso va a ser un poco difícil. Entonces, tiene que ser la ruta, este, la opción más costosa, que es la ruta aérea. ¿No? Este, entonces, yo, la verdad que, este, digamos, me parece bien que tengamos una herramienta que permita, cuando sea necesario, hacer esas expulsiones. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, por favor, que no nos vendan esta medida como si fuese, otra vez, como el estado de emergencia, como si fuese la varita mágica que va a expulsar a todos los extranjeros que están involucrados en criminalidad organizada. Dicho sea de paso, los que forman parte de las estructuras criminales, a esos tipos, a esos delincuentes, no les interesa, pues, regularizar su situación migratoria. No les interesa poner sus huellas digitales para que sean identificados. Los únicos que van a estar respondidos y haciendo sus fechorías como hasta ahora son precisamente esos delincuentes y no los extranjeros que por X motivos han caído en una situación migratoria irregular. Podemos resumir, doctor, que en todo caso, en esta política de expulsión de extranjeros no hay una estrategia, ¿no? Al menos no la conocemos. No lo ha dicho el premier Alberto Taro el día de ayer. Mira, nuevamente, como te vengo señalando, me parece bien que tengamos un procedimiento ágil de expulsión. Hasta ahí todo bien. Pero este procedimiento de expulsión tiene que formar parte de alguna estrategia mayor. Porque no queremos que, como el estado de emergencia, termine en una decisión desgastada, sin sentido, sin contenido, y al final los peruanos que están afectados por el crimen organizado terminen desencantados y desconfiando de sus instituciones. Ahora, doctor, queremos pasar a otro tema muy importante también y ha sido este duro golpe que se ha tenido ayer en la captura de cuatro mandos de Sendero Luminoso, que son los hijos de los cabecillas terroristas del BRAE. ¿Sí se puede resaltar este trabajo que ha tenido la Policía Nacional? Sin ninguna duda. Es un trabajo absolutamente importante. Primero, de la Policía Nacional, que es quien ha realizado el trabajo muy profesional de inteligencia para capturar a estos terroristas. Y también el trabajo de las Fuerzas Armadas que han apoyado en la intervención propiamente ya operativa. Es decir, como la fuerza, con la potencia de fuego que tienen las Fuerzas Armadas. Pero la inteligencia, la estrategia y todo el trabajo profesional, todo el trabajo previo, entiendo que ha estado a cargo de la DIRCOTE, de la Policía Antiterrorista, y eso hay que saludarlo. Creo que es necesario que el gobierno y cualquier otro que asuma en los próximos periodos tiene que darle continuidad a esta estrategia. En el BRAE necesitamos que la inteligencia siga siendo el principal arma de combate contra el terrorismo y contra el crimen organizado en general. Lo que hemos visto en estos patrullajes de reconocimiento, en este fuego abierto, son muchas bajas de nuestros soldados, de nuestros policías. Y creo que es necesario sacar lecciones aprendidas. Insisto, la estrategia en el BRAE tiene que estar sustentada, tiene que erigirse a partir de la inteligencia humana, que esa es la que ha dado resultados y está dando resultados significativos. Ahora, sí, doctor, son resultados positivos en estos últimos meses y es un trabajo de la DIRCOTE, precisamente a cargo del coronel Max Anihuamán, que muchos están incluso pidiendo un ascenso para este miembro de la DIRCOTE, jefe de la DIRCOTE. ¿Usted estaría de acuerdo en valorar este tipo de trabajo, un incentivo dando que se le dé un ascenso al coronel? Sin duda que el coronel Max Anihuamán es uno de los pocos oficiales superiores que tiene muchísimo conocimiento frente a la lucha contra el terrorismo. Está dirigiendo actualmente la DIRCOTE en su grado de coronel y creo que sería absolutamente justo que el gobierno lo hacienda por acción distinguida. Creo que méritos tiene, méritos ha hecho y necesitamos ese tipo de oficiales para que sigan la línea de combate al terrorismo que lamentablemente en pleno siglo XXI todavía los tenemos. Ahora, finalmente, doctor, en estas circunstancias, en esta lucha contra estas organizaciones criminales, no está habiendo un descenso en lo que viene la delincuencia tanto en Lima como en el interior del país. ¿Sería dable una censura al ministro del Interior? Mira, ese es un tema que está dentro del marco constitucional y legal del Congreso de la República. Yo preferiría que... A ver, uno de los problemas de la inseguridad y uno de los grandes problemas de la fragilidad institucional es la enorme, enorme rotación de los ministros del Interior. En promedio, los ministros del Interior duran tres, cuatro meses y eso es absurdo si queremos enfrentar de manera seria el problema de la inseguridad. Entonces, creo que es necesario que los ministros del Interior tengan de alguna manera, digamos, algún tipo de... no de estabilidad, pero algún tipo de posibilidad de que puedan tener un trabajo un poco más sostenido, un poco más previsible y no estén como una especie, digamos, de fusibles saliendo cada dos, cada dos o tres meses. Entonces, creo que es importante que se considere ese factor. Sí, muy importante, ¿no? Porque sería dar ventaja a los otros bandos criminales. Muchas gracias, doctor Rubén Vargas, por este contacto con RCR. Muy amable, un abrazo. Encantado, buenas tardes. Bien, hemos estado con el doctor Rubén Vargas, exministro del Interior. RCR.